A ver, a ver, a ver, entonces sí o no, andan o no andan, públicamente ellos dijeron que tenían que terminar, porque sus vidas iban por caminos diferentes, pero públicamente los han visto súper románticos. Recientemente se dio a conocer que el romance entre Danilo Carrera y Michel Renaud continúa, ya que ambos fueron captados en una boda. Pepillo, Origel y Marta Figueroa lo confirmaron a través de una nueva emisión del programa, Con Permiso, y a pesar de que en la boda se dijo, por favor invitados, nadie tome fotografías de Michel con Danilo. Esto casi casi estaba escrito en las invitaciones, pero como era de esperarse a los invitados, esto les entró por un oído y les salió por el otro. Un invitado subió imágenes de Danilo con ella, y entonces ahí vimos que sí estaba Danilo. Además de ya tener esa fotografía, el testigo le dijo a los medios de comunicación que Michel y Danilo se la pasaron bien agarraditos. Que ellos estuvieron bailando, besándose, bailando, haciéndose caricias y mil cosas más. Pero que definitivamente en esta celebración no se separaron ni un solo segundo. ¿Andará? ¿O no andará? Pues sí, anda, pero no quieren, yo no sé por qué no cuentan. Durante la emisión de este programa, Marta Figueroa nos platicó su opinión al respecto. Ella comentó que como actualmente Michel Renoir, aparece en la portada de una revista de novias. Tal vez ahí en el contrato, además de las fotografías, Michel les prometió otra cosa. Ella a lo mejor a esa misma publicación le va a dar la exclusiva de que ya volvió, de que se van a casar. Si esta noticia no te dejó con la boca abierta, déjame también te platico que el programa suelta la sopa. Había encontrado a Danilo y a Michel en un restaurante juntos. Ellos se mostraron súper acaramelados al entrar y salir. Con esto nos demuestra que el amor está más vivo que nunca. Como lo podemos ver, ambos salen del restaurante muy juntitos, mientras Michel le está agarrando la cintura a Danilo. Más adelante, ellos están caminando de la mano, juntos a plena luz del día. ¿Qué no se acuerdan que públicamente salieron juntos a decirnos que ya no andaban? En este mismo video se puede ver cómo Danilo le pide al valet parking que traigan el carro de su novia o exnovia. Mientras tanto, la pareja expareja sigue platicando, pero de repente se empiezan a abrazarse, dan besitos en el cuello. En fin, están súper enamorados. Pero eso no es todo. Danilo nos demuestra que es todo un caballero al abrirle la puerta a Michel. Y de repente llega el momento que tanto estábamos esperando. Un momento que muchos llegamos a pensar, nunca más veríamos. Ambos se despiden con un tierno besito en la boca. Y bueno, bueno, sí, fue un piquito nada más, pero de que fue a un beso, fue a un beso. Regresándonos un poco a la boda que se llevó a cabo en Oaxaca, Michel publicó muchísimas fotos en su cuenta de Instagram. Pero por el otro lado, Danilo publicó fotos estando en Oaxaca en las mismas fechas. Tal vez ellos tomaron la decisión de que no querían verse tan obvios, de que estuvieran en la misma boda, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Por lo que Danilo prefirió no subir fotografías de la celebración, pero sí estando en la misma ciudad. Esto mismo sucedió anteriormente. Danilo y Michel habían sido captados, de igual manera, en una boda, pero de los familiares de Michel. Lo que nos puede decir que Danilo, tal vez siga conviviendo con toda la familia de su pareja, expareja. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.